Por el año que viene el alcalde, son los lomitas. Sí, también lo pone en un pechón. A ver, Cristiano de casa no me lo puede ver. Sí. Sí. Me voy a llamar. Ahora quizás vamos a mirarlos. Esa gente tiene que la espalda con los niños. Claro, porque es pequeñita. Un lai también la llevamos, porque están dentro de la espalda, ¿no? ¿Está venido? Yo llego. ¿Puedes ver los juegos de la ventana? Sí. Pero miralo hoy. Ah, vale, vale. A Pokémon, ¿no? A Pokémon. Bájale. Sí. Hola. 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 Ya hay mas que se puede. No puedo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gracias.